Música Las noches frías de estos tristes días me ha venido a cojarle Se le hace tarde a mis ojos que me han convertido Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Se nos vamos a salvar de caer al camino Allí a mí me parece que se usa un vacío Viene el frío por Dios que me muero por volverte a ver Música Sigue con ganas de alegría Música 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 Y solo despertar mi navego en los ojos que vienen y Las noches frías, estos trincelidos, vienen y yo Y solo despertar mi navego en los ojos que vienen y yo Y solo despertar mi navego en los ojos que vienen y yo